Recientemente el pasado 23 de marzo, un viajero del tiempo de Tektok había lanzado unas predicciones que advertían de una posible invasión alienígena y el fin de la humanidad. Sin embargo, el día comentado llegó y falló, pues no ocurrió nada. No obstante, en Oalarik, como se hace llamarse este viajero del tiempo, que presuntamente viene del año 2671, no solo predijo esa fecha, pues en su perfil se comentan años que podrían ser clave para los humanos en esta década. Esto es lo que viene según el viajero del tiempo. 2028. Un agujero de gusano se abre cerca de Marte, el cual conduce a otra galaxia donde hay un planeta un 97% similar a la Tierra, lo que nos permite encontrar un nuevo hogar. 2029. Hyperloop, que es una cápsula ultrarrápida, se hace pública oficialmente, lo que permitirá viajes alrededor del mundo mucho más rápido que los aviones. 2030. Los científicos descubren una forma para que los humanos se comuniquen con otras especies. 2031. Se hacen las primeras pruebas para viajar en el tiempo en Dinamarca. Funciona, pero es imposible que la persona que viajó regrese, quedándose atascada en el 2045. 2032. La órbita de Mercurio cambia simultáneamente y vuela directo hacia el Sol, dejándonos con un planeta menos en nuestro sistema solar. Aunque estas declaraciones han perdido fuerza, ¿crees que sus predicciones vayan a ser cierta en los próximos 10 años? Déjanos tus comentarios.